Autoridades investigan el entorno familiar de un joven que comercializaba galletas en una institución educativa de la capital del Cesar. La patrulla Infancia y Adolescencia llegó hasta la institución educativa por medio de un informe que nos llegó de dicha institución referente a una comercialización de galletas que al parecer contiene marihuana. Se realizaron unas charlas precisamente en esta institución educativa en prevención de consumo de alucinógenos, prevención del tema de ciberbullying y toda esta problemática que se puede presentar en una institución educativa. El día viernes pasé una situación bastante difícil. A mi hijo de octavo llegó muy mal a la casa. Yo, nosotros vivimos cerca del colegio en el momento en que ya yo lo voy a recoger cuando vos que se me presenta aquí mal, mal. Decía que lo llevara a la clínica, que se sentía muy mal, que no veía, llegó súper pálido, el corazón demasiado acelerado. Decía que solo quería dormir, que solo quería dormir, que se sentía muy mal. Entonces empecé a indagarle, a preguntarle qué comió. Decía que solo el almuerzo que yo le había dado, que un mango, que otra cosa. No, entonces que sí que me comió una galleta, un pedazo de galleta que me compartió un amigo. Entonces empezamos a averiguar qué era lo que había comido. La galleta se la ofreció un compañero de octavo, un pedazo de galleta. Y resulta que las galletas son hechas a base de marihuana. Las galletas suelen llamarse galletas mágicas. Y las vende otro compañero del grado once. ¿Qué están haciendo ellos con esto? Ofreciéndosela a los niños de pedazos, porque están creando un microtráfico de droga en el colegio. El proceso que se presentó en el colegio con Fasesar, pues al momento está en materia de investigación. Sin embargo, ahí es donde entra el Instituto Colombiano Bienestar Familiar a revisar y mirar. Y pues ellos son los garantes para restablecer derechos en niños, niñas y adolescentes. Y ya ellos determinan, digamos, el proceso que se está manejando sobre ese tema. Si se les quita custodia a los papás y viene siendo instrumentalizada por los papás o por un tercero ajeno a la familia. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.